Bueno, es toda una hora completa, ¿no? Donde tenemos actividades de inicio, con canciones, luego trabajamos la parte de lo que es el cuerpo, ¿no? Esquema corporal, también trabajamos estímulo de lenguaje, también trabajamos lo que es motricidad fina, motricidad gruesa, con los chicos, con diferentes ejercicios. Trabajamos lo que es también un pequeño circuito. No sé si usted pudo observar donde los chicos estaban haciendo ciertas actividades, subiendo, bajando, trepando, ¿no? Pasando por encima de módulos. Entonces, todo esto va a ayudar a fortalecer los músculos de su cuerpo y el desarrollo completo del niño. Tiene mucho significado porque todas estas actividades lo ayudan al niño, no solamente la parte de los ejercicios, ¿no? Sino también la parte de reconocimiento de colores, manipulación de materiales, de instrumentos musicales que hemos trabajado ahora, no sé, diferentes cosas que podemos brindarles a los chicos. ¿Y la población va a ser permanente? Sí, es permanente, va a ser todos los sábados, estamos esperándolos, papito, mamita, te esperamos aquí en el Play School, ¿no? Tenemos dos grupos, grupos pequeños de niños de nueve a un año y niños más grandecitos ya de un año a año y medio. Tienen que venir aquí al colegio, al colegio Play School y pedir los informes necesarios y estamos aquí abiertos para recibirlos a todos, papitos y mamitas.